Eso es Por rendir Y en el silencio A veces pienso Que Dios Ha olvidado de mí Una vez más Quebrantado Quedo tirado En el sol Pero La atmósfera cambia Los vientos Levantan Y hoy Vuelve la lluvia Algo en los cielos Se escucha Una tormenta Por tu lado Sopla Respuesta De Dios Vuelve la lluvia Que sacia Restaura Venuda Tras de esa nube Oscura Ya viene Mi bendición Ahora Alzo mis hombros Sacudo el polvo Y me paro Firme a esperar Porque muy cerca Se mira La nube Vestida En favor Toda la atmósfera La atmósfera Cambia Los vientos Levantan Y hoy Vuelve la lluvia Algo en los cielos Se escucha Una tormenta Una tormenta Una tormenta Vuelve la lluvia Vuelve la lluvia Ya viene tu bendición Lo creemos en el nombre de Cristo Ya se acerca tu provisión Vuelve la lluvia Vuelve la lluvia Algo en los cielos Se escucha Una tormenta Portugal Sopla Respuesta De Dios Vuelve la lluvia Que sacia Restaura Venuda Tras De esa nube Oscura Ya viene Mi bendición Si Señor Ya viene tu bendición En el nombre de Jesús Lo creemos Lo creemos Huele a lluvia El maestro Del imposible Que cumple Todo lo que dice Yo no sé Pero mi Dios No llega tarde Y el que nunca Llega tarde Ya llegó Para ti ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo Ya llegó Cuando el momento Se escapó Y toda puerta Se cerró Cuando no hay más Que hacer Recuerda que Yo soy Cuando la ciencia Dice Señor No se puede olvidar Y un milagro Nada más puede cambiar La imposible situación Yo Ten fe No olvides que Yo soy El Dios El Dios de lo inexplicable Aquel que las puertas abre El Hacedor de maravillas Quien tiene el control Maestro del imposible Que cumple Todo lo que dice No tengas miedo No desmayes El que nunca Llega tarde Ya llegó Tu proveedor Yo valliré Clama a mí Responderé No mires hacia atrás No dudes más Por no vivas Y a mi voz Y aférrate Que ha llegado El gran Yo soy El Dios El inexplicable Aquel que las puertas abre El Hacedor De maravillas Quien tiene el control Maestro del imposible Que cumple Todo lo que dice No tengas miedo No desmayes El que nunca Llega tarde Ya llegó Sí señor El todopoderoso Aquel que tiene tu milagro Dios del inexplicable Aquel que las puertas abre El Hacedor El Hacedor El Hacedor De maravillas Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sí Maestro del imposible Que cumple Todo lo que dice No tengas miedo No desmayes El que nunca Llega tarde El todopoderoso El es más que suficiente Tu cobertor El que nunca Llega tarde Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó ¿Cuánto dicen amén? Aleluya El que nunca Llega tarde Ya llegó Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo dijo Él lo hará Porque Dios no falla ¿Cuánto lo creen? Para los de fe Ya casi muerta Los que tienen la esperanza En vida artificial Para el corazón Que se despierta Y deja de soñar En esos momentos Incalmables De la espera Y la inseguridad Es preciso Y tan indispensable Recordar Dios no falla Dios no falla Dios no falla Lo prometido En un instante Llegará Dios no falla Dios no falla Dios no falla Siga adelante No te irritas Ya verás Que todo Ha sido Parte de un proceso Que el tiempo De la prueba Pasará Y aunque Hoy no puedas Entenderlo Él no se equivoca Tiene un plan Sí señor Tiene un plan Dios no falla Dios no falla Dios no falla Lo prometido En un instante Llegará No dudes más Dios no falla Dios no falla Dios no falla Siga adelante No te irritas Ya verás Que todo Ha sido Parte de un proceso Que el tiempo De la prueba Pasará Y aunque Hoy no puedas Entenderlo Él no se equivoca Tiene un plan Escucha Para todo Aquel Que está Esperando Esa voz Estruendo En la tormenta Escucha Dios en el silencio Sigo obrando Nunca fallarás Nunca fallará Así es Dios no falla No, no Dios no falla Dios no falla Yo lo creo Yo lo sé Dios no falla Dios no falla Sí Dios no falla Dios no falla Cielo digo Él lo hará Dios no falla Dios no falla Dios no falla Dios no falla Lo prometido Dios amén Dios es fiel Eres bienvenido En esta lugar Oh Sí Abre las ventanas De los cielos Mi Dios Ven y sopla en mí Envuelveme En tu presencia Tengo sed de ti Señoras Yo ven Tu gloria voy a ti Ven y sopla en mí Ven y sopla en ti Envuelveme En tu presencia Tengo sed de ti Señoras Más llover Más llover Tu gloria Aún aquí Sí Señor Rompe los cielos Derrama tu gloria Manda que el fuego Que limpia y transforma Fuego que abraza Que duele y confrota Que quema mi alma Y cambia la historia Santo Espíritu Bienvenido Más llover Yo voy a ti Rápido voy aquí Rápido voy aquí Rompe los cielos Derrama tu gloria Manda que el fuego Que limpia y transforma Fuego que abraza, que duele y confrota Que quema mi alma y cambia la historia Santo Espíritu, bienvenido voy aquí Como en el cielo, queremos tu gloria Poner tu presencia, rompe los cielos Derama tu gloria, mata aquel fuego Que limpia y transforma, fuego que abraza Que duele y confrota, que quema mi alma Y cambia la historia Santo Espíritu, bienvenido voy aquí Santo Espíritu, bienvenido voy aquí Yo te necesito, yo te necesito Espíritu, eres bienvenido Rompe los cielos Espíritu Santo encudrilla nuestros corazones En este día, te necesitamos Aleluya, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor ¿Cuántos alaban su nombre? Quisiera así con ese mismo aplauso que me ayuden a recibir a mi esposa Ella y yo cumplimos 24 años de matrimonio, ahora el 8 de noviembre Celebramos 24 años Y el otro día Bueno hace como dos años llamaron a la oficina para una invitación Y me preguntó el pastor que si yo era casado Le dije si pastor vamos para 22 años Y después me hizo otra pregunta que nunca me habían hecho Y me dijo y con la misma Y me quedé así como perplejo Dije pero si con la misma Parece que a él le habían hecho algo que no le gustó Y yo le dije si pastor con la misma Y cumplimos 24 años ahora en noviembre Le damos gracias a Dios Les cuento un poco acerca de nosotros Y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Llevamos 20 años en el ministerio a tiempo completo 24 de casados, 20 años a tiempo completo Y tenemos 17 producciones Tenemos la bendición de haber viajado a más de 36 países He tenido la oportunidad de cantar frente a presidentes, gobernadores, senadores He vendido millones de discos, muchos premios He alcanzado la vida de millones de personas Corazones impactados a través de nuestra música Soy compositor, he escrito cientos de canciones Que han hecho impacto en esta generación Somos padres de mellizas ¿Qué más le puedo decir? Tenemos dos bellas princesas Que van a cumplir 7 añitos Ahora en febrero Y eso es otro milagro que Dios hizo en nuestras vidas Tenemos todas esas bellas bendiciones Y esos bellos resultados Que ustedes dirán Wow, yo quisiera la vida de esa gente Porque realmente son bendecidos Pero cuidado lo que pidas Porque detrás de esos resultados están los procesos Y en esta noche queremos hablarles acerca de esos procesos Cuando mi esposa y yo nos conocimos Éramos jovencitos Y fue amor a primera vista Por lo menos en mi caso fue así Yo estaba tocando en una banda Recuerdo que era un concierto allá en Miami Y yo vi a una muchacha entrar vestida de blanco Y quisiera decirle que yo estaba muy involucrado Adorando a Dios Pero realmente me llamó la atención Y me desenfoqué en todo lo que estaba pasando Y yo dije Wow, quiero hablar con esa muchacha Cuando termina aquí de este concierto Y resulta ser que era amiga De uno de los integrantes del grupo Y al final del concierto fuimos y nos conocimos Y ahí fue que intercambiamos números telefónicos Nos vamos a poner fecha Estamos hablando de una época donde no existían celulares ¿Cuántos se acuerdan de esa época? O hace años, ¿cierto? Pues era la época que cuando tú querías llamar a alguien Tenías que tener el número telefónico Llegar a casa Y agarrar el teléfono Que todavía tenían los cordones Porque no era ni inalámbrico Eso no existía todavía Y llamar y a ver si respondía Porque a veces respondía el papá, la mamá, la tía, el primo, el hermano Y no había línea directa Eso no existía Y así fue que comenzó nuestra relación Desde el principio sentíamos algo en común Nos gustaba mucho la música Y eso fue lo que nos mantuvo siempre en conversaciones Hasta la madrugada Yo estaba en un grupo y así trabajaba Yo estaba en una agrupación musical Para todos aquellos músicos frustrados Ustedes saben que eso significa que yo no trabajaba Yo tenía la dicha de poder estar despierto hasta la madrugada Y ella no la pobre Y la primera noche que hablábamos por teléfono Estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana Y yo tranquilo y ella Me tengo que ir a trabajar Y yo no puede ser Y así fue Nos hicimos novios Nos casamos al año De habernos conocido En el año 92 Comenzamos nuestra vida como marido y mujer Compramos nuestra primera casa Una casa que fue dañada por un huracán Que pasó por allá por Miami Se llamaba Andrew El huracán Andrew arrasó con la ciudad de Miami La dejó en cenizas O sea, parecía que una bomba atómica Había caído en la ciudad Algo terrible Y mucha gente salió corriendo Como vio eso como el fin Nosotros lo vimos con un gran comienzo Porque aprovechamos para comprar nuestra primera casa Pero una casa destruida totalmente No tenía ventanas, techo, puertas No tenía nada Y yo me hice de contractor O sea, me puse a arreglar todo Ventanas, piso, techo Aire acondicionado, electricidad, plomería Usted se puede imaginar el desastre que yo hice en esa casa Pero a los seis meses estaba más o menos lista Y nos mudamos Las luces prendían El agua funcionaba Con eso era suficiente No me pide ir a su casa a arreglarle nada, por favor Eso es mi consejo para usted Pero comenzamos nuestra vida rápido Yo siempre me creé un hogar cristiano Y me involucré mucho en la iglesia Y en esa época La iglesia en la cual yo estaba involucrado Me pidió que empezara a trabajar para ellos A tiempo completo Y así fue Y comencé a trabajar La iglesia empezó a crecer Yo era parte del staff de la iglesia Pero también dirigía los servicios el domingo No había grabado Yo no salía Mi trabajo era trabajar en la iglesia Eso fue mucho antes de yo empezar a grabar Y la iglesia creció a nivel de que Cuando comencé Era un servicio el domingo Y a los cuatro años de haber estado ahí Teníamos cinco servicios el domingo Y yo dirigía la alabanza a los cinco servicios Durante esos cuatro años También compramos O abrimos una librería cristiana De la cual Susie se encargaba de cuidar Y usted empieza a asomarle Todas esas responsabilidades Y a restarle horas del día ¿Y qué pasó? Que nuestras prioridades empezaron a A ponerse en una forma equivocada Y quedaba poco tiempo para ella y yo Ella les contará Cómo era la rutina de nosotros diaria Pero no nos quedaba mucho tiempo Porque desde la mañana estaba en la iglesia Llegaba la recogida Ella en la librería Seguíamos para la iglesia Porque teníamos ensayo O reuniones O servicio O cuanta cosa Y ahí estábamos nosotros siempre En la iglesia Llegó un punto que nuestra vida Era totalmente involucrada Envuelta En trabajar Y nos quitó mucho tiempo De nuestra relación De nuestra vida personal Quiero que ella comparta Bastante que va a compartir en esta noche Pero que continúe la historia Bueno, como dice Ricardo Nuestro tiempo juntos Era muy limitado Y las prioridades empezaron a nublarse Lo que tenía que ser el tiempo para mí Fue dado tiempo para el coro Los músicos Todo lo que era la iglesia Y bueno, dejamos de tener tiempo De intimidad Tiempo de hablar juntos Tiempo de cenar juntos Ya no era Esa parejita feliz Que éramos Y que habíamos soñado ser Después de cuatro años De estar casados Con Con Las responsabilidades De la librería Que yo tenía Las responsabilidades Que tenía Ricardo Era mucho Era mucho Para nosotros Mantener Una relación Saludable Entre marido y mujer Y bueno La librería La librería Me quitó mucho tiempo A mí Y también Me cargó Nosotros cuando la abrimos Pensamos Wow, esto va a ser una oportunidad De ayudar A la ciudad A la ciudad Donde vivíamos A poder Suplir la necesidad De libros Y biblias Y música cristiana Pero no No caímos en cuenta Al abrir la librería Que iba a ser Como otra Una carga espiritual Porque la gente pensaba Bueno La iglesia está cerrada Voy a la librería Y ahí consigo La ayuda La consejería Que necesito Y bueno Eso todo cayó sobre mí Y a la temprana edad Que yo tenía Y la inmadurez Que yo tenía Ayer ayudando A mucha gente Y tomando Esas cargas Sobre mí Y bueno Me enfoqué mucho En lo que era La librería Y los problemas De la gente Y Ricardo Se enfocó mucho En lo que era La iglesia Y nuestra iglesia Empezó Con 300 miembros Y en un periodo De un año Llegamos a tener Más de 2000 miembros Fue un crecimiento Bien ¿Cómo se dice? Rápido Entonces Empezamos Con un servicio El domingo A llegar a tener Cinco servicios El domingo Porque no cabíamos Entonces Se imaginan Ricardo Dirigiendo el servicio Los cinco servicios Y yo Esperando que él Estuviera conmigo Y así no fue La iglesia Le quitó mucho El tiempo Y bueno Él Se desenfocó En lo que Teníamos que enfocarnos Que era El uno El otro Y Me hallé Muy necesitada Muy sola Y empecé A Enfocarme En lo que yo no tenía Empecé A mirar Al derrador Y ver Que Que yo no Pensé Que me hacía Falta Otras cosas Y Caí en una vida Desagradecida Quería tener Lo que Otras parejas Tenían Y cuando Yo tenía Un esposo Que me amaba Estaba sirviendo Al señor Si estábamos Desenfocados Pero Él me amaba Y yo Hermanos Caí En una relación Fuera de matrimonio Y Eso me llevó A un lugar Muy triste Y muy solo Muy oscuro En mi vida Me Estaba Desesperada Por Porque alguien Me extendiera la mano Porque alguien Me ayudara Y Me ayudara A salir De esa situación Y Logré A terminar Esa relación Y Traté De Enfocarme En lo que Teníamos Pero me Sentía muy Triste Y Le conté Lo que había sucedido A una persona Y esa persona Se la contó A un líder De la iglesia Sin que yo Supiera Un día Vino este líder A A la librería Me pidió Que cerrara La puerta Y Me dijo Es él Lo que has Estado haciendo Y Te doy Dos opciones O se lo cuentas Tú O se lo cuento Yo Y bueno Me dijo Tienes Que llamar A tu mamá Porque no vas A tener A nadie Más A tu lado Con esto Con esto Me estaba Dejando Saber Que la iglesia No me Iba a dar La mano Que No Nos iban A ayudar Para Para poder Restaurar Nuestro matrimonio Ellos Veían Lo que yo Había hecho Como algo Tan feo Que le Había hecho Al líder De alabanza Pues Y Lo querían Mucho A él Entonces A mí Me estaban Echando A un lado Y eso Me dio Muy fuerte Muy duro Y Y yo No sabía Que hacer Y Tomé Su consejo Llamé A mi mamá Le dejé Saber Mami He hecho Algo muy malo Muy feo Pero No sé Que hacer Y ella Llorando Me dijo El señor Puede Restaurar Tu matrimonio Pídele Perdón A Ricardo Y vas a ver Pero Yo En mi desespero En mi angustia No sabía Que hacer Yo quería Irme corriendo Quería desaparecerme Porque yo me sentía Tan sucia Me sentía Que yo no merecía Nada Nada bueno En mi vida No sabía Que camino Coger Pero Dije Voy a Intentar A pedirle Perdón A Ricardo Fui a Mi casa Donde Él estaba Me recuerdo Que entré Por la puerta Y Al abrir La puerta Vi Los cuadros Que estaban En la pared De nuestra boda Y vi Todo lo que teníamos Y ya lo veía Diferente Ya Esa persona Que Que vivía Desagradecida Y no apreciaba Su hogar No apreciaba Lo lindo Que era Mi matrimonio Ya lo veía Diferente Y ansiaba Tener Lo que Una vez Tuve Y Estaba enfrentando Ese momento En contarle A mi esposo Lo que yo había Hecho En saber Que le iba A romper Su corazón Y así fue Entré Al cuarto Me arrodillé Delante De él Y le dije Que le había Sido infiel Pude ver En su rostro Cómo cambió De confusión A dolor A angustia A un semblante Lleno de 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 ira Se llenó De ira De enojo Se levantó Y me pidió Mi billetera Me sacó todo Y me dijo Me voy Y cuando vuelva No quiero que estés Más aquí Quiero que te vayas No te quiero ver Jamás Y yo rogándole Pidiéndole perdón Pero él no quería Nada conmigo Y En ese momento Yo dije Ya Se terminó Todo Yo quería Terminar Con mi vida Yo sabía En ese momento Que cuando él salía Por la puerta Yo ya iba a terminar Con mi vida Y él salió Me tiré al piso Y empecé A pedirle perdón A Dios Pero Siendo criada En el evangelio Siendo una Una Muchacha Que conocía De la palabra De Dios Porque Les cuento Yo nací En una iglesia Literalmente Nací Mientras mi padre Predicaba A mi mamá Dio a luz En la iglesia Así que Yo conocía De Dios Conocía De su amor Y de su perdón Pero Nada de eso Lo aplicaba Para mí El pecado Te hace sentir Tan sucio Y tan Como que No Inmerecedora Del perdón Y del amor De Dios Así me sentía Y quería Que la tierra Se abriera Y me tragara Y en ese momento Me acordé De un veneno Que había En la casa Lo agarré Y me lo fui A tomar En ese momento Que me lo fui A meter A la boca Mi madre Abre la puerta Ella tenía La llave Y ella dice Sentí de Dios Venir Para acá A verte ¿Qué estás haciendo? Y le dije Mami Yo no quiero Vivir más Ricardo Me ha echado De la casa Él no quiere Nada conmigo Y no hay razón Para que yo Siga viviendo Porque cuando Papi se dé cuenta Él no va a querer Nada conmigo Tampoco Ella me rogó En llanto Suplicándome Que no me quitara Mi vida Y yo La miré Miré Su rostro Lleno de dolor De angustia Y yo le dije Está bien Mami Yo No me voy a quitar La vida Se lo dije De palabras Pero no de corazón En mi mente Yo maquinaba Bueno El día de mañana Lo hago El día de mañana Me quito la vida Y ya termino Con todo esto No estaba pensando En el más allá No estaba pensando Que mi vida No era mi vida Para Para yo Quitármela Y Me olvidé De todo lo que Yo había conocido Del Señor De su perdón Y de su amor Y en ese momento Solo Me llené De angustia Y de dolor Y Llenamos Bolsas de basura Con mis pertenencias Y nos fuimos Y al salir De mi casa Y yo volteé Y yo dije A mi mamá Mami Nunca voy a poder Pisar en mi casa De nuevo Lo he Botado Todo Todo Está Fuera de mi control Está destrozado Todo lo destrocé Y ella Solo lloraba Y me decía Mamita Ten paciencia Que el Señor Algo tiene Para tu vida Sus palabras Cayeron En 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 oídos Sordos Porque En ese momento Yo no podía Comprender Lo que ella Me estaba diciendo No No lo quería Aceptar Para mi vida Y bueno Ahí comenzó La angustia Mía De tener Que enfrentar A A mi padre Manejamos A la casa De mi mamá Cuando llegamos Mi papá Me dice Y Ricardo ¿Dónde está? Y tuve que decirle Papi Le fui infiel Y él ya no quiere Nada conmigo Al decirle Yo esas palabras A mi papá Se volvió Como un loco Llorando ¿Cómo es posible Mi hija Cómo me has hecho esto? Yo te críe En el evangelio Ricardo te ama ¿Cómo es posible Que hayas hecho Algo tan feo Tan vil? Que algo tan feo Haga salido De mi hija Y así fue Mi papá Se dio la vuelta Se encerró En el cuarto Y me dijo No quiero nada Contigo Y él Al oír Al oír esas palabras Al ver Como mi papá Me daba la espalda Me llené De más Desespero Yo Esa noche Yo pensaba ¿Cómo me puedo Quitar la vida? ¿Cómo puedo Terminar con esta Pesadilla En que Yo me he metido? Y Esa noche Lloré Tanto Tanto Yo sentía Que Que me ahogaba No podía Ni respirar Era tanta La carga La opresión Que yo sentía Sentía Que 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 el diablo Me jalaba Quería que me quitara La vida Y había una batalla Muy fuerte Para mi vida En esa noche Después Yo pude Comprenderlo Pero esa noche No No lo vi Y Al siguiente día Mi mamá Me rogaba Que por favor Tomara algo Que por favor Comiera Pasaron días Sin yo alimentarme Pasaron días Sin yo dormir En una cama Yo dormía En el piso Porque no me sentía Digna De dormir En una cama Para mi Yo era la persona Más sucia De este planeta Y yo no merecía Nada No merecía Alimento No merecía Cariño Y mi mamá Luchaba Y luchaba Para que yo Me alimentara Y así No fue Pasaron días Y un día Mi mamá Salió A ir Al doctor Y Yo dije Bueno No hay nadie aquí Voy a salir De mi cuarto Y Yo pasaba Las noches En la ventana Mirando Hacia afuera De alguna manera Pensaba Tal vez Ricardo Se arrime Tal vez pase Y pueda ver Su carro Tal vez Alguien de la iglesia Pase Y quiera venir A verme O ver Como estoy Yo existía A esa iglesia Por muchos años Y nadie me vino A ver Yo le preguntaba A mi mamá Mamá ¿Me han llamado Alguien? Nadie Nadie había llamado Nadie había preguntado Por mí Y eso solo aumentó A mi dolor A mi angustia Y me hizo sentir Aún más Más baja De lo que yo Estaba Y El desespero Era muy grande El deseo De terminar Mi vida Era Se aumentaba Cada día Y salí De mi cuarto Ese día A buscar Algo De tomar Y me encuentro Con mi padre En la cocina Cuando me encontré Con mi papá En la cocina Él me dice Me dice Tengo que hablar Contigo El Señor Me ha inquietado Me ha dado Una palabra Para darte Y quiere Él quiere Que tú La escuches Y sepas Que Que Él Te ama Y En ese momento Mis ojos Se llenaron De lágrimas Al oír Que 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 mi papá Me decía Que Dios Me amaba Y Él Me dio Este versículo Que está En Jeremías 15 19 Dice Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante De mí Estarás Y si Entre sacares Lo precioso De lo vil Serás Como mi boca Conviertas En ellos A ti Y tú No te conviertas A ellos Quiero dejarles Saber que Este versículo Me dio vida La palabra De Dios Es vida Y esto Esto yo lo tomé Para mí Como Como un salvavidas Al leer Estas palabras Que Dios Me estaba Regalando Yo pude entender Que Dios Primero me amaba Que Él Me estaba Diciendo Que Si yo le daba Mi espalda Al pecado Él me iba A restaurar Me iba a ser Limpia y pura De nuevo Y que me Me iba A devolver Todo lo que Yo había Perdido Y yo me Aferré A este versículo A esta palabra De Dios Y empecé A abrazar La esperanza De que Dios Iba A restaurar Mi matrimonio Pasaron Los días Y mi padre Y yo Empezamos A buscar De Dios Juntos Con mi mamá Empezamos A orar De madrugada Y mi papá Empezó A enseñarme De diferentes Personajes En la Biblia Que Que habían Pecado Que habían Caído Pero que Dios Los iba Los había Restaurado Y los había Puesto en un lugar Alto Que el Señor Los usaba Para alcanzar A muchas Almas Y yo Esto lo tomé Para mí Y yo Lo abracé Y lo repetía Día y noche Y empezamos Mi mamá Y yo Y mi papá A visitar Lo que era Nuestro hogar Y nos parábamos Frente a nuestro hogar A declarar Que el Señor Iba a restaurar Lo que una vez Teníamos Y que iba a ser Aún mejor Nuestro matrimonio Y con fe Hermanos Nosotros empezamos A luchar Y a declarar Y empezamos A A ungir El El patio Donde parqué Al carro Sin Ricardo Saber De noche De madrugada Nos pasábamos Por ahí A declarar Con fe Hermanos Mi fe Me llevó A alcanzar Mi milagro Nosotros Empezamos A A luchar Fue una batalla Muy fuerte Que luchamos Porque Al mes De habernos Separado Ricardo Ya me había Puesto el divorcio Ya estábamos En Los papeles Estaban hechos Y un día Su amigo Me trajo Los papeles Y me dice Necesito que firmes Y yo le dije Está bien Voy a firmar Todo lo estaba Entregando A Ricardo El señor Me había prometido Devolvermelo Todo Así que Yo decidí No luchar Por casa Ni carro Ni negocio Ni nada En el banco Yo dije Todo se lo voy a dar A Ricardo Porque Dios Todo me lo va a devolver Y así fue Nos divorciamos Y me quedé En cero No tenía nada Pero sabía Tenía la esperanza De que Dios Me lo iba a devolver Todo Y nosotros Estuvimos Divorciados Y No llegué A ver a Ricardo Por muchos Por muchas semanas Por varios meses No sabía Nada de él Solo era Una prima De Ricardo Que de vez en cuando Me llamaba Y me decía Él está sufriendo Él está muy triste Está angustiado Pero sigue orando Porque Vemos Que el Señor Está trabajando En él Así que sigue orando Cuando Sucedió todo eso Bueno usted se puede imaginar La sorpresa Que recibí En ese instante Pero no solamente De lo que mi esposa Me estaba diciendo Sino Al pasar los días Y las semanas La sorpresa Que me di De quien yo era De verdad Mencioné anteriormente Que los procesos De la vida Definen Quienes somos Hacen que el carácter Verdadero De quien no somos Salga A la luz Y yo cantaba En la iglesia Cinco servicios Y Dios se movía Y la gente Me amaba Y yo daba Buenos consejos Y hablaba La gente Y Parecía yo Ser Aquel joven Que tenía Una conexión Directa Con el corazón De Dios Pero cuando Fui procesado Salió la luz Quien yo era De verdad Y salió el enojo Salió la ira Salió la falta De perdón Y gracia Y misericordia Y salió un Ricardo Que hasta Yo me quedé Sorprendido Pero estaba ahí No fue Nada Que nadie Puso en mí Ese era yo Yo era esa persona Y Mi reacción Yo quisiera decirle Que fue una buena Pero ya usted Escuchó Que fue La peor Y al mes Estábamos Divorciados Mis palabras Para ella Fueron las peores Palabras La hice sentir Así como ella Me hizo sentir A mí Con sus acciones Yo la hice sentir A ella Con mis palabras Y quitándole Todo Y al mes Estábamos Divorciados No había Nada Legalmente Que nos Uniera Todo Había muerto Pero que Qué bueno Saber Que nosotros Servimos Al Dios Que resucita Los muertos Y Otras cosas Que aprendí Es que Cuando La gente Que te rodea Ve situaciones Difíciles A veces Ellos mismos No Tienen Suficiente fe Para darte Palabra de aliento Y de esperanza Y los que nos rodearon Tristemente Vieron la situación De una manera Muy humana Y Decidieron Que no había Esperanza Y digo esto Y lo contamos No para crítica De ninguna iglesia Porque no somos Quienes para criticar Ni juzgar Sino Para que ustedes Sepan Que como líderes Y como iglesia Tenemos una responsabilidad De siempre Brindar Esperanza Perdón Ayuda Restauración Porque para Dios No hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible Nuestro Divorcio Fue finalizado Yo pensé Que cuando Todo terminó Que mi vida Iba a comenzar Un nuevo capítulo Yo podía olvidar Esa tragedia Que fue Mi matrimonio Pero Las cosas a veces No funcionan Como uno piensa Y cuando estás Fuera de la voluntad De Dios Nunca van a funcionar bien Y yo definitivamente No estaba dentro Del propósito De la voluntad De Dios Había reaccionado De una manera Muy humana Con mi mente Mi razonamiento Tenía la justicia Y la ley A mi favor Y esa era Mi pelea Con la prima Que ella mencionó Era la única Que se atrevía A hablar conmigo Y a decirme Las cosas como eran Y mi pelea Con mi prima Era Pero yo tengo El derecho De divorciarme Y yo tengo La justicia La ley Y la Biblia Está a mi favor Y ella me decía Pero la gracia Y la misericordia Sobrepasa la ley Y la justicia Y así como Dios Hizo contigo Que te perdonó Y me perdonó a mí Y nos ha perdonado A través de su hijo Tú tienes que también Darle una oportunidad Al perdón Y yo no Que no Y no Y les digo Que cuando salió Este libro Que hemos escrito El libro Tenemos un libro Que se llama Y si comenzamos de nuevo Que narra nuestra historia Cuando salió Hemos estado recibiendo Miles de mensajes De todas partes del mundo Y mucha gente Que me dice Estas mismas palabras No puedo perdonar Mi esposo Está arrepentido Mi esposa Está arrepentida Pero constantemente Vienen a mi mente Las cosas Y no puedo Y no puedo Y yo vivía eso Eran olas de enojo Y de ira Que venían sobre mí Y no Y era una lucha Y no dormía Tenía insomnio Perdimos 30 libras En un mes En una dieta Que no se las recomiendo Estábamos flacos Y sufriendo Y yo Mi consejo Para esas personas Mira El perdón El perdón Es lo primero Que uno tiene que ofrecer Porque el perdón Te hace libre Que Dios se encargue De lo demás Pero el perdón El que no perdona Se mantiene atado Al pasado Al momento De la herida Al enojo A la ira Al rencor Y todas Y todas esas cosas Te van Matando por dentro Primero Te anulan El destino Y el futuro Y el propósito De Dios Dios no puede hacer nada Con una persona Enojada Mira la Lea la Biblia Mira la vida De Jonás Dios no pudo hacer nada Hasta que Dios Hasta que él dijo Bien Está bien Eso Hay que rendirse Y hay que aprender A perdonar Pero yo no quería Yo no quería Pero Dios tuvo mucha misericordia Conmigo Y después que nos divorciamos Yo vivía En mi casa Solo Y era Triste la situación Que de vez en cuando Me iba a casa de mi madre A vivir Y a dormir En el mismo cuarto Donde dormía Cuando era un adolescente Era triste La situación Como todo Que estaba tan lindo Se vino al piso Y se derrumbó Y se hizo cenizas Esas son las consecuencias Es el pecado ¿Por qué contamos Estas cosas Con detalle? ¿Por qué? Porque cuando usted Va al cine Y o ve una película O ve un programa Constantemente La gente Son infieles El uno al otro Se hacen daño Y pasan Pasan un comercial Y vuelven al otro lado Y no pasó nada Pero la realidad No es así El pecado Tiene consecuencias graves Y deja heridas Profundas Que no se No se Arregla fácilmente Y no solamente A la persona Que uno ha herido Sino a los familiares Si hay hijos Por el medio También sufren Mucho dolor Trae El salirse De la voluntad Y el propósito Y vivir una vida En pecado Y eso Dejó Todas esas huellas De heridas En nuestros corazones Y cuando yo Estaba en esa lucha Que no quería Perdonar Me iba a casa De mi madre A dormir De vez en cuando Y me gustaba Siempre sentarme Al piano A componer Esa era mi Manera de sentirme Un poco Aliviar un poco El dolor Y una noche Me senté al piano De las muchas Que no podía dormir Y empecé a tocar Una melodía Desconocida Pero que empezó A aliviar mi corazón Sentí algo especial Y empezaron a brotar Lágrimas de mis ojos Y de pronto Me vi en el piso Llorando Y hablando con Dios Una vez más Cuestionando El por qué yo Nunca usted se ha preguntado Al haber pasado Por una situación Que tal vez usted No encuentra la razón Y preguntarse ¿Por qué yo? Así me sentía yo ¿Por qué? Yo no entendía Y Dios En su inmensa Misericordia y paciencia Hizo que yo Abriera la Biblia Que estaba encima Del piano De casa de mi madre Y cuando la abro Lo primero que leo Es en Lucas 15-20 La parábola Del hijo pródigo Y empiezo a leer Esa parábola Y al principio Me preguntaba ¿Y qué tiene que ver Esto conmigo? O sea, yo no soy un hijo Yo no me fui de casa Yo no he cometido Ningún error Para que el padre Me reciba Pero Seguía leyendo Y de pronto Llegué a Lucas 15-20 Y en Lucas 15-20 Dice que el padre Estaba Viendo de lejos A la distancia Cuando de pronto Ve a su hijo Regresar Y se llenó De misericordia Y se levantó De donde estaba Fue corriendo Hacia el hijo Y se pintó Y se pintó Un cuadro Claramente Delante de mí De un padre Que amaba A su hijo De tanto Que no importaba Lo que el hijo Había hecho No importaba La vergüenza Que había causado A la familia Lo que importaba Es que él había regresado Y no pudo contenerse La emoción Era tanta Que tuvo que correr Hacia el hijo Lo abrazó Lo besó Y mientras más leía Más Dios me confrontaba Y más Dios me decía No, tú no eres ese hijo Tienes razón Pero tú eres ese papá Que necesitas perdonar Y tú sabes muy bien Que tu esposa Se ha arrepentido Y la única persona Que puede restaurarla Al lugar que le corresponde Eres tú Yo la perdoné Y yo puedo Trazar una senda Para ella Bella y linda Pero la única Persona Si tú realmente Quieres Que algo sobrenatural Suceda aquí Tú tienes que dejar De estar haciéndole caso A personas Que no tienen Nada que ver Con esto Y obedecer A lo que yo estoy diciendo Dios me habló Claramente Me dijo Cuando el arrepentimiento Se encuentra Con el perdón Algo sobrenatural Puede suceder Y ahí fue Que yo Me quebranté Si quedaba Un pedacito De Ricardo De ese corazón Que no sabía Quebrantado En ese momento Dios lo hizo Cenizas Polvo Y cuando me levanté Esa madrugada Me levanté Diferente Con un corazón Dispuesto a perdonar Dios me había confrontado Yo no sabía Que Susi estaba orando No sabía Nada de eso Que ella estaba Ungiendo la casa Con aceite Yo pensaba Que el que cortaba La yarda Se la había roto La máquina Pero no era así Nada de eso Pasó por mi mente Yo tuve una experiencia Con Dios Y gracias a Dios Que en esa encrucijada De mi vida Me rendí A la voz de Dios Hay personas Que luchan Toda su vida Y no quieren Y no quieren Por el miedo Al que dirán Porque yo Me pasó lo mismo Y que dirán Mis amigos Y que dirán Mis familiares Y perdonar algo Que tal vez Para muchos Es imperdonable Y vivir con esa carga Porque él sabe Lo que es el perdón El perdón es esto El perdón no es simplemente Pagar una cuenta El perdón es Llevar la carga Encima De esa persona Como hizo Cristo Con nosotros En la cruz del Calvario Fácilmente Él podía haber dicho Les perdono Con una frase Pero no fue así Murió Pagó con su vida Derramó su sangre Porque había un precio Que pagar Y lo pagó Y yo sabía Que si yo perdonaba A mi esposa Yo iba a ser El esposo Que perdonó A su esposa Por infidelidad Y tenía que cargar Esa culpa Y todo eso Me lo tenía que echar encima Y no era fácil El ego no me dejaba Pero Dios Rompió todo Se quebrantó El yo Que había dentro De mí Y Dios Levantó A una persona Diferente Y lo primero Que hice Esa madrugada Al otro día A la mañana Estaba en casa De mi madre Hablo con mi mamá Y le digo Le pregunto ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Si invito a Susy Llevamos como dos meses Que no nos veíamos Y le pregunto A mi madre ¿Qué opinas? Si le invito Para que venga Con nosotros En las vacaciones De familia Que se estaban Acercando las navidades Y para mi sorpresa Mi madre me dijo Tú no sabes cuánto Estábamos orando Para escuchar Esas palabras de ti Y yo me quedé así Como que wow Esas son las personas De las cuales Tú te tienes que rodear Y cuando yo escuché eso Yo dije Pero ahora tengo un equipo Que pelea conmigo Ahora tengo No estoy solo Porque me sentí solo Me sentí esto Esta decisión No veo a nadie Que me está apoyando Nadie Nadie me tiró Un salvavidas Y nadie me dijo Un pastor Yo recuerdo Que no era ni mi pastor Que Dios lo envió Porque Dios estaba Lentamente Y poquito a poquito Sembrando en mí Un pastor un día Llegó a la librería Yo lo estaba atendiendo solo Porque ya estábamos divorciados Y me dijo Mira Sé que tú no me conoces Pero Conozco de tu situación Si me permites unos minutos Quisiera hablar contigo Tengo unas palabras de Dios Para ti Yo dije Ni modo Tira lo que quieras Y me dijo Sabes que El matrimonio Es como un jardín Y Tú y Susi Llevaban años Preparando Y sembrando En ese jardín Y Estaba bello Muy lindo En una parejita Tan linda Todos les admiraban Lo bello Que estaba Su jardín Trabajaron fuerte Limpiaron Sacaron piedras Escombros Masura Las espinas Lucharon para que Nada entrara Y le dañara ese jardín Y estaba quedando Muy lindo Pero de pronto Mira Si Llegó un incendio Y arrasó con ese jardín Y ahora mismo Si tú ves ese jardín Se ve negro Y se ve feo Y aparenta Como que ahí no va A florecer Absolutamente nada Pero yo te propongo algo Mira Es mucho más fácil Volver a sembrar Ese jardín Aunque se vea negro Que irte a otro terreno Y comenzar de nuevo A sacar Espinas Y piedras Y saber Que va a florecer Ya tú sabes Que ahí tienes Un jardín Que ya la tierra Se ha trabajado Y con la ayuda de Dios Puedo volver a florecer Y el hombre empezó A sembrar eso en mí Y decía La única persona Que me dio esa esperanza Entonces Dios Cuando me confrontó Me acordé De lo que me había dicho Ese pastor Y cuando mi madre Me dio la luz verde Llamé a Susy No sabía Que me iba a decir Porque con todas las palabras Que yo le había dicho Con lo del divorcio Mira el divorcio No es lo que se pinta Es lo peor Que usted se puede imaginar Lo hemos experimentado Y yo Y hemos visto A nuestros amigos También Que han pasado por eso Es terrible Terrible No se lo deseo A nadie Y pasamos por esa situación Muy muy dolorosa Volver a llamarla Y a ver si se atrevía A ir con nosotros En las vacaciones Familiares Era un intento loco Pero cuando la llamo Su respuesta Fue una positiva Ella Yo no sabía Pero estaba orando Por un milagro Y ahí estaba el milagro Comenzamos de nuevo Y nos fuimos de vacaciones En esa En esa atmósfera de familia Rodeada de personas Que Que nos amaban Y que querían lo mejor Para nosotros Y tomamos decisiones claves Una de ellas fue Y esto son Son cosas importantes Cuando comenzamos de nuevo No comenzamos Con el mismo Formato que teníamos De prioridades Cambiamos todo Y decidimos Y aprendimos Que ella y yo Después de Dios Somos prioridad Y empezamos a trabajar En nuestro matrimonio Vendimos la librería Dejé de trabajar En la iglesia Es más Entre nosotros Me votaron Por otras situaciones Que mejor ni entrar en eso Pero fue de Dios O sea Así de fiel A veces uno es terco Me tuvieron que votar Pero fue de Dios Dios tenía otras cosas Si no me hubiesen votado Yo no hubiese grabado Absolutamente nada Todo surgió Después que todo Como que Dios Arrasó con todo Y empezó a construir Algo totalmente Nuevo Y otra cosa que hicimos es Nos rodeamos de personas Que estaban Dentro del propósito De Dios Para nuestras vidas Nos quedamos sin amigos Cero Nos pasamos Muchos meses Y tal vez Un par de años Compartiendo con muy poca gente Y Dios empezó a traer A otros A nuevas amistades Que creían En nuestro matrimonio Y en lo que Dios Estaba haciendo Bueno Así fue Como dice Ricardo Dios Nos dio La oportunidad De empezar De nuevo Y ya se pueden imaginar Cómo fue Esa llamada Que Él me hizo Después de Tratarme tan mal Y de Divorciarse de mí Y dejarme Sin nada Ya se pueden imaginar Cómo fue Esa llamada De Que si quieres Ir a Disney World Conmigo Bueno El Señor hizo Un gran milagro Les cuento Que vale la pena Luchar Por su matrimonio Vale la pena De aferrarte De la palabra De Dios Y de buscar De la presencia De Dios Día y noche No sólo cuando Estás pasando Por el desierto Sino En En Todas 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 Las etapas Todas las temporadas De tu vida Busca de Dios Si ustedes conocen De alguien Que ha caído Que está a punto De caer Que está Falta De 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 amor De un abrazo De 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 una palabra De esperanza Por favor Désenla Después de escuchar Lo que el Señor Hizo con nosotros Si saben De alguien Por favor Extiéndanle la mano Al caído No hay nada Más feo Que estar Solo Y sentirse Que a nadie Le importa Lo que estés Pasando Y saber Que hay una iglesia Donde Está llena De amor Pero no Hacia ti La iglesia A veces Tendemos A Desechar Las personas Que han caído Tristemente Así sucede Tristemente Así sucedió Conmigo Pero Les digo Con Con todo El dolor De De mi corazón Que yo pasé Es necesario Extender la mano Al caído Porque El Señor Quiere glorificarse En el fracaso De esa persona Yo quiero En este momento Decirles a ustedes Que Que no hay nada Imposible Para Dios Si ustedes Están Atravesando Una situación Similar O Han pasado Ya En algo Así Similar Y necesitan Oración Les pido Que De todo Corazón Que pasen Adelante Que Yo quiero Darles un abrazo Yo estoy Aquí Para extenderles Todo mi amor Y mi cariño Porque He estado Ahí He estado En esa situación Y aunque El Señor Me ha sacado De ahí Y sucedió Hace mucho tiempo Pero Mi corazón Se conmueve Para aquellas personas Que están En necesidad Mucha gente Me ha preguntado ¿Por qué Ahora? ¿Por qué Contarlo Si sucedió Hace tantos años? Bueno Ya era tiempo El Señor Me ha estado Inquietando Por tantos años Para contar Lo que Él Ha hecho En nuestro matrimonio Después de Dieciséis años De estar Casados El Señor Nos bendijo Con mellizas Mia, Bella Y Madison Son La alegría De nuestras vidas Nos han llenado Aún más De gozo Y el Señor Ha traído Paz Ha traído Alegría Los cielos Se han abierto Sobre nuestras vidas No solo Con el nacimiento De nuestras hijas Pero En la obediencia Que hemos tenido Al contar Nuestro testimonio No saben Cuántas personas Han sido Bendecidas No saben Cuántas personas Han sido Alcanzadas Con nuestro testimonio Con el libro Con el video De YouTube Son 100 números De testimonios Que llegan Diarios De personas Llenas De necesidad Llenas De 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 falta De De consuelo Porque No hayan A quien Acudir Y el Señor Ha puesto Esto en nuestros Corazones Para poder Ayudar A la iglesia Para poder Ayudar Al caído Nosotros Somos Una iglesia Que Supuestamente Predicamos Del amor De Dios Tenemos Que ofrecer Ese amor Si estamos Si somos Una iglesia Que está Quebrada Si hay familias Quebradas Llenas De dolor Familias Que están A punto De divorciarse ¿Cómo vamos A ofrecerle Amor Al mundo Si no Somos Una iglesia Sana Porque tenemos Familias Llenas De dolor Así que Les Les ¿Cómo se dice? Les reto Que por favor Extiendan Su mano A aquellas Personas Que han Caído Y le voy A pedir A Ricardo Que cante De nuevo Esa canción Bienvenido Porque El Espíritu Santo Es el que El que Confronta Y el que Cambia La historia Así es ¿Por qué no me Acompañen? Pónganse de pie En esta En esta noche Y abrimos Los cielos Y espero Que el Espíritu Santo Habla Sus corazones En esta En esta noche Abrimos el altar Si necesitas oración Pasa que adelante Ven y sopla en mí En tu presencia Tengo sed de ti Señoras Voy a llover Tu gloria Voy a abrir Pida a los líderes Que nos ayuden En esta noche Ven y sopla en mí Envuélveme En tu presencia Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señoras Señoras Tu gloria Hoy aquí Rompe los cielos Rompe los cielos Derrama tu gloria Manda que el fuego Que limpia Que limpia y transforma Fuego que abraza Que duele y confronta Que quema mi alma Y cambia la historia Santo Espíritu Bienvenido 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 Hoy aquí Rompe los cielos Derrama tu gloria Manda que el fuego Que limpia y transforma Fuego que abraza Que duele y confronta Que quema mi alma Y cambia la historia Santo Espíritu Bienvenido Hoy aquí A su voluntad Si Como en el cielo Queremos tu gloria Poner tu presencia Rompe los cielos Derrama tu gloria Manda que el fuego Que limpia y transforma Fuego que abraza Que duele y confronta Que quema mi alma Y cambia la historia Santo Espíritu Bienvenido Hoy aquí Oh si Santo Espíritu Bienvenido Hoy aquí Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te damos gracia Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Padre Trae sanidad A los corazones Trae sanidad A los corazones Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento No Basta solamente Esperar Lo que Dios irá Hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Se está llorando Alaba Estás llorando Alaba Él ha prevalado Se está sufriendo Alaba No me importa Alaba Tu alabanza Él le escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando caderas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo a luchar Él abre Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Que abrirá contigo De noche Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba Iglesia Alaba 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 A Dios Yeah La gente necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En silencio Es porque Está trabajando Aleluya Si Señor Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Si Cuando Él Extiende Sus manos Es hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Se está llorando Alaba En la prueba Alaba No importa Alaba Está sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Escuchar Dios Albre Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinas Mata Sus ángeles Él abre puertas Él abre puertas Todo Él trabaja Camino Contigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Y alaba Adiós 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 Al que está sentado en el crono Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Dios Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo No hay imposible para Dios Mi Dios tiene todo poder Yo declaro en el nombre de Jesús Ese es el día de nuevos comienzos Que algo nuevo Dios ha hecho Y que mañanas el sol vuelve a amanecer La esperanza vuelve a salir El amor vuelve a florecer Me despido en esta noche ¿Cuántos han gozado? Hacemos una más Con esa palma ayúdeme Eso Oh, sí Hoy, aquí Algo puedo yo sentir Diferente, sobrenatural Nunca más Seré igual Y este gozo que yo siento nunca Parará Si lo veo, si lo suelto Sube más y más Atraviesa el universo Que lo detendrá No será No será No será No será Ya verás Ya verás Si le alabas Sé que tú también lo sentirás Oh, sí Oh, sí Aquí Algo podemos sentir Algo podemos sentir Si lo alabas Cada día Cada día Cada día sube Sube más y más Sube más y más Sube más y más Sube más y más Este gozo que yo siento Nunca parará Si lo veo, si lo suelto Sube más y más Atraviesa el universo Que lo detendrá No será No será Ya verás Si lo alabas Sé que tú también lo sentirás Este gozo nunca Nunca parará No será Cada día Sube Sube más y más Sube más y más Sube más y más Que Dios les bendiga Dios les guarde Este es el día que hizo nuestro amor